Música En esta época de cambios de temporada, desde que vemos a la primera persona estornudar, empezamos a orar para que no nos caiga la gripe. Y cuando menos lo pensamos, nos rosa. Pero queremos pelearla, sí, ganarle a la gripe. Así que por eso, en el segmento de hoy con las panas del blog, te daremos todas esas herramientas y escudos que necesitan para protegerte de la gripe y cualquiera que sea tu caso. Por mi parte, les voy a compartir una deliciosa sopa de pollo, bien cargada de vegetales para que tu sistema inmunológico se fortalezca. Pero, ¿qué tal si nos vamos con las panas para que nos den un adelantico de qué nos traen y qué herramientas van a compartir con nosotras? Alicia, cuéntame tú, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Hoy les traigo unos truquitos o remedios caseros o muy populares Lifehats para combatir el malestar de la gripe, resfriado, tos, dolor de garganta y pues con remedios caseros. ¡Wow! Me encantan esos remedios caseros. Y tú, Ale, cuéntame, ¿qué nos trae para la prevención o para ayudarnos a no vernos tan poofy face cuando nos pega la gripe? Yo les voy a mostrar cómo hacer un remedio casero súper fácil, lo más seguro que los ingredientes ya los tengan en su casa y es buenísimo para tratar la gripe, para tratar la insomia, también para tratar si tienes dolores de barriga, también ayuda a tener una piel súper glow y maravillosa. Bueno, chicas, ¿qué tal si nos suscribimos al canal de YouTube, le damos like a este video y nos vamos a la cocina a hacer esta deliciosa receta para luego irnos con las panas? ¿Ok? ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a utilizar los voy a dividir en tres grupos y estos son los siguientes. El grupo de los vegetales. Ahora vamos con el sazón. Vamos a utilizar perejil, una cucharada y media de sal o al gusto, tres cucharadas de miso, un cuarto de cucharadita de comino, una cucharada de Italian seasoning, seis tazas de agua, cuatro tazas de consomé y para finalizar con la proteína animal, vamos a utilizar dos tazas de pollo mechado. Mientras vamos picando las verduras en cuadritos pequeños, les voy a contar sobre el ingrediente estrella, que es el miso. El miso es muy popular en la cultura culinaria china y japonesa. El miso, aparte de darle un delicioso sabor a la sopa, es excelente para limpiar y desintoxicar nuestro sistema inmunológico. La combinación entre el miso y los alimentos densos y nutrición, como los que estamos añadiendo en esta sopa, inmediatamente te va a ayudar a fortalecer el cuerpo y a combatir la famosa gripe. Ahora, cuando ya estamos casi listos y con todos los vegetales cortaditos, empezamos a calentar la olla. Una vez que la olla esté bien caliente, rociamos con aceite de coco extra virgen e inmediatamente vamos a añadir los pimentones, cebolla y apio. Revolvemos todo muy bien y dejamos que se cocinen por un poco tiempo. Dale alrededor de un minuto. Luego vas a añadir el ajo y la calabaza. Revuelve bien y continuamos añadiendo las papas, el caldo de vegetales y finalizamos con el agua. Yo siempre conservo un pollo mechado simple en la nevera, por eso no me ves añadiendo a la olla el pollo para cocinarlo. Si tú no tienes un pollo ya listo para servir en la sopa, entonces este es el momento para que lo añadas de tal manera que se pueda cocinar y que pueda absorber todos los sabores de los vegetales. Ahora vamos a cubrir y dejamos cocinar hasta que la sopa hierva. A mí me gusta revolver cada 5 a 10 minutos. Deja la sopa cocinar hasta que la calabaza suavice aproximadamente 20 minutos. Una vez que ya esté lista, añadimos el pollo mechado y el miso. A mí también me gusta poner el miso al final cuando los vegetales ya estén cocidos para que el sabor se mantenga un poco más fresco. A medida que le vas añadiendo el miso, revuelve y prueba. Yo le estoy poniendo solo 3 cucharadas, pero si a ti te gusta el sabor un poco más pronunciado, le puedes añadir una más. Continúa revolviendo y ajusta el sabor. Como puedes ver, esta no es una sopa caldito normal. Esta es una sopa bastante cargada de vegetales y nutrientes para fortalecer el cuerpo. Ahora sí, ya que tenemos la sopa toda lista y mezcladita, vamos a servir y decoramos con el perejil. Esta sopa huele delicioso. Vamos a probarla un poquito. ¡Ay, qué rico! Vamos a pasar a los enfermitos a ver qué tal opinan de los sabores. Si es que los pueden sentir, porque deben de tener esa nariz estupidísima. Acompáñame. Como rena. Actualmente tiene Italian seasoning, tiene miso y tiene comino. Pero, ¿entiendes los sabores? No, porque te va la nariz tapada. A ver, ¿qué dice el pío en los sabores de la sopa levanta gripe? El pío se va a funcionar muy bien, caldita, le va a la sal, porque los han cocinado perfectos. Perfectos, pollito, muy, muy rico. Se siente, se siente y es con pollito rastizado. Si te gustó este video y lo que aprendiste hoy sobre el miso, dale unas manitos arriba y compártelo, porque nunca sabes a quién le puedas salvar la vida. Así que, bueno, chaito, mis panas bellas, ahora sí, váyanse a los canales de Alicia y Alejandra, que ellas terminarán de echarles una manito para esta época de gripe y de temporada de cambios. Nos vemos muy pronto nuevamente aquí en tu canal Cook and Move. Bye.